Música 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 Tariruncu hanchis celular kunata, huakinkaj celular kunaja, tumpaj huainakunapan. Ichajasapallankuchuya subakui pijakaskaku, juk jaritapas tarirunkun, Frank Escobar Kishka, izkai chunka huatayo jorunatawan. Su participación básicamente... Kairunakunaj lulia llavance, huichiching lulia llavance eran techtoko, chayimantaja sobachkantaj. Policíakuna huillakuskanku manjinaja, makinkupikaj punyuchina pahampi kunaha, mana resetalya wang ngeranti pakuna paksi. Imatah kainatanyari ungkuchiwajkancik, hukrunam haparinakutkaskha, tiyak masing wang, warming wang, chayimantah skong khaijamanta, warmita umampi baliar paris ha. Chayimantanya taksi kikin wanyuracikus ha, iskai sulka kunapa wawacurinkunapa khaijampi. Ima inatah kairi. Mamaya imama, luis david gotiérrez ronam, nyau pa kuiajnin diana araceli reyes chakunta, kunkapi baliar pasja, kunkapi baliar uspansi, erima pakun, wanyur pachinichiki nispa, kinaspansi kairunaja kikiyan wanyur pachikun. Kaisasa chakuyo kakazha trojillo yaktapi, kaisplanada del complejo mansi chipi, piñachinakustinzi karrokupe amuskako, warmachurinkunapa watkampi. Chayisikei david luis runaja piñachinakuspa armanta aurgorpazha, hinazpa warmitaja kunkapi, pam, nirpachi. Kimsa kaskiyo kunatan ujariruiko, kuk balatawan, kailari inimpiha paimi, warminta baliar urha, hinahipantañetak kikin baliar pakun, kunangha nyang hatipachka ikuña. Kaisipi bala togea iku, ngayana kusten amuskako, aso anha, laki paktasun kaisipi bala togea putin, warmachakun wajan. Kais balianakuskantas warmachan rikuska, chayisi mancharin uku, chayinayaman tak poliziatak miri marimu, nyahupatapa siinaz pinachinakuskako, chayisi dinunja kaskanya. Diana Rees warmitaja, drohillo kampina wasipim kampichkanku, manataxi ya chakoncho, kausa kongacho, wanyo kongacho. Kukuyaku iku na pinachakmi, krimen ruwa ipihunyunaku kurunakunata, policiakuna karkarkunku. Kairunakunan, mana ayin puljita ruaskaku, dolar kunatapas ruachkaskaku, mana ayin kaskunata, yan jakunata. Kairunakunatan karkarkunku, kampoy yaktapi, San Juan de Lurigancho. Chunka runakunan, chaipiyam kaskaku. Asuangmi umayih, paskachkangman kukuarmi, Sintia Becerra. Paimi, kopiadora kunata pas, ya parunakunaman, chaia chiska. Asuangmi, kaiman ayin ruwa ikunata, ministerio público, niak hatipaikuchikangnya. Si, suakunaka, mananya mimatapas, mancha kunkuchu, mananya wuanankuchu. Para panamerikanos, pokiai man, jamokohtam, yanka jamokohtam, suarparimu, sangisidro yahtapi. Paisi, relojninta, achka, jolje, pa chaneng, relojninta, apakutkaska, chunka, waranja, dolares, chaneng, relojta. Chai si Freddy Vargas, venezolano, baliat parisca. Iskai kim sakutitas, baliatta, tokhia chiska, chai karupanya opak nimpi. Chai erunam, austriaman tahamoko, erunam, kiris ha kajkang, ayek chakimpi. Ama ya, suakuna, pengha kuici kinyahok chayapi. Polítika huillaku ikuna piñatakmi, Martín Vizcarra, presidente, arekipa, umalliskunawa, grimana kuskanta, tia maría, yamkai kuna manta, huk, grabación tapunitak, urjur jamuspanku, rixi kachimunku, chai manta, Martín Vizcarra, presidente, rimari ikamu. Kai huillakuipi, hasta bang rixi ikus. Kainin mantaluxi chinankupaja, congreso oasimantapachaja, manapunis atinkumanchu. Tia maría, mina yamkai kuna rimana kuskakunapa, grabación nenkunata, uyeri chiktinkupas, gobiernoja, jinalas, liamkanja, liajtata, manamanu manchura spalla. Niño gañado pa gobierno kuna pato, erjani, che representante gobierno, dos milos upikarga, ancha iu atapi, kim sam, wanyoroha, kaisas achakuipi, che tia maría yamanta, grabación kuna, luxi chimuskanku taja, alli llanta jinas, jauachkan, asuan si chaiwanja, riku chichkanku, gobierno, liajtapaj, allin kaininta, mazka zxanta, kamachiku giljapi, nyawencha kuskankman jinala. Niño ga yu ya imanazkai, minaxa achka autreakunam, kai gobierno, piliamkaininta, allin, nyawen, jauaritzkanku, alkalde, kuna, pautreakunap, ima, pizarrima zxanta, mañakuskanta, oiaritzkantak, ii llaktarunap, xaitak, oiaritzkanku. Kaikunatan, riksichimun, kongreso pi bankadakunapa, zutimpi, rimax kongresistakunapa, junio na kuskanku, pagipanta, ekonomía, chai nallatak, energia minas, ministru kunata, kongreso man jaiachizkankura ikun. kongreso man jaiachizkanku, ministru kunata, paikunamren jako, inaspankum, rimarimun jako, ima, ima, joliochizkakachkan, chaita, chaita, jaynayamanta, ima, pizzerima ikunaja, leikaskan, jenatakmi. Odebregman tapas, rimarimikunmi, chakla, sutiuk, lamkai ikunamanta, brasil suyu, empresaman, julgita, manakutichiptingupas, manas, jati paikunataja, sasaman, achurakunhacho. Kaimikarum, sangararaya, chanawasi, alichaskanku, lamkai ikunata, pajarichiskankupi, komas, liaktapi. Presidente Martín Vizcarra, arekipapi, remanakutichanku, mantam, hokkutitawan, grabacion, yokse de parin, chaitam, uyarichkan, jina, kapitinpas, apra, Fuerza Popular, Kongresista, kunaja, kainatam, nixkan, manampipas, bakansiantaja, mañakutskankuchu, nispa, inaptenha, ya te aykosunhya. Momento en la celula parlamentar. Manan haikah, pasrimar haikuchu, presidente, yuxi chinamantaja, apra, junyuna, cuipipas, bankadakuna, umayikuna, huampas, Mauricio Mulder, congresista, rimarizkan, manjinam, chai, umaymanai, kunaja, zapakamaya, apakachkan. Congreso, okopeja, manas, maijin, bankadapas, moción de vacancia, taja, presidente, martín, bizcarrapaja, arimarinchu. Ya chashan, chijina, perus, yukamachek, martín, bizcarraja, que iskaichun, katawayo, julio, kiyatam, arekipa, yagtape, autoriat, os, kiyatam, chai, 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 agedu, grabaciun, us, geramu, chai, mi, paipaj, ailing, rimak kuira, o ha Okeechun, unidos por la república, paipaj, mirimarimu, chai, agudi, graba, us, geramu, enanta, chai, el proyecto Tiamri Amanta, Uyari y Cusum. Jauka Llamkananchik, ministro Kunata Uyarina, y axtatam Sayapakunanchik. A suanja, se va a que se amanta remari allin chukangman icha manacho, sasa chancho manacho. Se amantatame Luciana León remarimun, que el miércoles punta hasta ahora hasta el recorte del Congreso o COPE, ministro Kuna Energía, Minas y el Yamantaje Economía, Remarin Haku. Ima inampim, se licenciate a Marietta Julio 5, Ima inarima itopapdengmi, se no llamanta presidente Martín Vizcarra, ariki palyaktapi, aotretunan juñunakurja arimarinangupak, ancha ikunamantas, ministro Kuna, arimarinjaku. Mina Llamkaipi, juñunakuk, empresayukunan, mañakuchkanku, minería jatipak, consejo nacionalta, mina tía María Llamkaikuna, jinala jatinampak. Se no lletakmi Martín Vizcarra, presidente tapas, mañakuchkanku, uthaiman, sasachakukunata, alin yachimunankupak. Chaiman tapas, konfiep, wasipi, presidenta, María Isabel León, rimarikamun, jinaspa, riksichimuk, uthaiman, rimanakuyukunata, yahtawan tupachinankupak. Empresayukunan, nechkanku, tía María, mina Llamkaikunaha, kamachiku, jiljakunapa, nyawinchakamuskan, manjinas, kachkan. Ima piñata, rikukunchik, mokeguaman, chayaekusunchik, chayipim, runakuna, yamkaininku, tasayar hachinko, kellabe, kominerawan, mi pai, kuna, uyari, chikuita, munachikanku, huk, chakatapas, tumilakasutio, chakatas, hargarparenku, huk, tubuwa, hatu, hatu, tubuwa, chaimik, karonkupi, yamkakuna, piñasa, kachkanku, gunampuni, manaya, jipe, abaita, atingkuchu, runakuna, tapas. Senon, kue, basmi, mokeguapi, gobernador, kachkanku, paimikainatanin, chay, mineraja, kenyabe, komineraja, manas, nyau, pajarimanakus, hanku, mankinachuliam, kachkanku, manas, chay, rimanakui, puy, huyaz, hankuta, kacharishkanchukunankama, yachasun, chik, transporo, manas, kihir, 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 kuhir, 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 Cajaca y pamarcan tuñi Icarpamu. Recuchcanchi, lliu tuñi Icaramusja. Azuanja manataxi, pipas kereja jipanchu. Pachamama, cono nomobtins y yahtaronakuna mancharicunco. Chaynayamantagmerriquay, provinciapi isca y acha iwasikuna papirjan arajrarirpazja. Y acha iwasikunaja, adobimantaroazjas. Centro de Operaciones de Emergencia Regional, paikuna marimaremunco. Cajua tarisjanmansi, kimsachunka pichayoh kutikamaña pachamama cono noron. Cajua tarisjanpim, kuna ngamayah kimsachunka tabachunka kutikamaña kaili Iactapi pachamama cono noron. Chaynayamayi Iactaruna manchasra gachka. Azuanja, kai pactahami, Iachachiku y ganja. Iactaruna pachamama cono nomobtins, Iachanankumayman ajikuita y maruaita. Chaynayamanta, kay Plataforma de Defensa Civil de Pampas Chico, kay Bolognesi, provinciapi, erigzerichimon. Ok, oros, karretera mantuñegi garpamo. Chayraikos, karrocona sayara yachkan. Kay Iactapi mancharikoyi pachpachamama cono nomobtingmi, kai joe beschunka pichayoh agosto kilata, simolakrutaro anjaku. Nyo kanchik, willyaku yukuna, dikurhan kichikyo, lima alkalde Jorge Muñozmi, ruida yoxi yapi, urii kunkayikunapi. Imae na takchayirikarha. Pilar kawarigim, chay para panamerikanus pukyayipi yajinakungha badminton pukyayipi. Paime, kaya kurha alkaldeita. Chayitay alkalde kampas, ruida yoxi yapi puri. Chayinapim yachan ki imay na nyakariskayikuta. Nispa. Chayimi puri ikunku iskaini. Chayinapim yachan ki imakariskayikuta. Chayinapim yachan ki imakariskayikuta. Chayinapim yachan ki imakariskayikuta. Chayinapim yachan ki imakariskayikuta. Santuario histórico de la Pampa de Ayacucho, kusipunchao. Chayinapim yachan ki imakariskayikuta. 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 Estadio Pampati. 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 La música electrónica es un sentimiento ser peruana. Pero si yo manda que es jaiwan mi cuya cuya nipas, ancha talyumparimun, tukui iman chikmika puan chikai yaktan chikpeja. Manache jaj paskan manjinarakme, hukuruna kunapasarikuchimu chonkutukui ima ruas kankuta, yaktankupika usas kankumanghina. Chaynayamantahme luchu kekisanapa yamkainikmantaharimarin, paizikas hamarko musikal jin, xoxopeja, mensaje nisjantatahme, yaktarunaman rimarim. Jatunruaikunatahatichuangmi, yaparunakuna ima ruas kankutapas, jina yajatichunku. Chaynayamantahme, Ayataki wajajichantas, Waranja, Millones, yaktarunakuna, oyerikus, yaktan chikina, y decimo octavo juego espanamericanos Popyaimi, tokorun. Decimo octavos juegos panamericanos lima 2019. LIMA YACTAPE FESTIVAL CINE LIMA YACTAPE FESTIVAL CINEMAN LIMA YACTAPE FESTIVAL CINEMAN La película La vi en el skaper y Ahora estamos hablando Al final vamos a ver La cantera La cantera Y ya está Miguel Barredapan La película 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 La cultura es la cultura de la cultura de la cultura. Nuestra tierra huillaco y mi cainan patajayarija, caipimnansi ayahalacha y neyamanta Juan López Rimanco. Paikunajajajin ari magñatagmikaina, huayra base radio televisiumpi. Chunka oraza, chikiagmantan paikunapa ari masjan husco ca jamarca arikiipa punno yunka, yna yamanta jucsuyo kunape hoy ariko. Nosotros siempre vamos a estar Salud, educación, educación El programa periodístico El programa infantil 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 No, 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 no. No, 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 no.